Si hablamos de Jesús ¿Por qué olvidamos tus ojos? Si te vas a dormir en algún lugar Duérmete en la falda del Señor Que cuando estés durmiendo y te despierte Sea la voz de Dios que te esté llamando Samuel, 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 Samuel Por el cual la humanidad sería libre Si hemos olvidado a Jesús Entonces hablaríamos por hablar Porque para hablar de Él hay que conocerlo de verdad Por eso la humanidad vive en oscuridad Hay que vivir una vida como Jesús vivió Caminando en santidad Cierre el corazón a la mundanalidad Cierre el corazón a la porquería Cierre el corazón a lo que mata el fuego y la opción de Dios En la iglesia Cierre, 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 cierre el corazón a la basura La Biblia lo llama nueva criatura La Biblia lo llama transformación La Biblia lo llama volver a nacer La Biblia lo llama dejar las cosas de la carne Para buscar las cosas del Espíritu Alabado sea Dios en esta hora Cierre el miedo Cierre el corazón a la pierna ¡Gracias! 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 Y recuerde que el tema es la actitud de una iglesia victoriosa Padre, en el nombre de Jesús de Nazaretos, amados En esta hora Dios eterno voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra Y te suplico que me permitas predicar esta palabra con libertad Dame esta palabra con poder, dámela con autoridad, dámela con unción Dámela Dios mío con esa unción de tu espíritu A la cual me tienes acostumbrado Sea palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos Y que mientras yo la predico, espíritu de adoración y de alabanza Haya en los labios de este pueblo en el día de hoy Padre mío, Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré Para gloria y honra de tu nombre En el nombre de Jesús Señor Amén Se pueden sentar, amados hermanos Gloria al Señor Recuerde que los bancos no apagan el fuego Usted lo puede alabar aunque esté sentado ¿Se puede alabar al Señor sentado aquí en esta iglesia? Porque hay quien no se sienta, hay quien cuando se sienta se acuesta Se echa a dormir un sueño en el banco Pero usted no, usted alaba al Señor aunque esté sentado Alabado sea Dios en el día de hoy Se me olvidó saludar a los que nos escuchan a través del internet A través de la radio y de la televisión Allá en Davenport nos están escuchando en la casa de nuestros hermanos Quiñones Y por allá por Holanda nos están escuchando, esos hermanos son fieles allá en Holanda Oígame, vamos a darle un aplauso a esos que nos escuchan Holanda tiene una diferencia de seis horas Esa gente se amanece hermano, se amanece Escuchando los cultos de esta iglesia Sea bendito el Señor Como le dije anteriormente, he predicado en el pasado Por este versículo, tengo diferentes mensajes por este versículo Y estoy, después de este estoy preparando otro más Por los mismos versículos, los mismos Pero con una orientación diferente A mi me encanta la vida del apóstol Pablo Porque el apóstol Pablo con su vida y con las palabras que escribió Es un gran ejemplo para cada uno de nosotros Y el apóstol Pablo en su vida y en su mensaje escrito Él nos enseña cuál debe de ser la actitud de una iglesia victoriosa Hace muchos años yo prediqué por el tema una iglesia victoriosa Por ese tema, sí, una iglesia victoriosa Ahora estamos añadiendo a ese tema la actitud Cuál es la actitud, cuál es el comportamiento Cuáles son los ingredientes que tiene que poseer toda iglesia Que desee ser una iglesia victoriosa Indiscutiblemente para una iglesia ser una iglesia victoriosa Tiene que estar compuesta por hombres, por mujeres, por jóvenes Por jovencitas y hasta niños que vivan una vida victoriosa Así que las palabras que yo voy a hablar en esta noche Se aplican a la iglesia como congregación, a toda iglesia Pero se aplican a nuestra vida personal Porque es nuestra vida personal Y cuando nosotros convertimos esa vida personal En una vida cristiana victoriosa Eso es lo que hace que una iglesia Sea una iglesia victoriosa Somos usted y yo Usted y yo tenemos una vida victoriosa Ante la presencia del Señor Y transmitimos eso que nosotros tenemos A la vida de la iglesia Mucho tiempo atrás yo prediqué Aquí estuvimos metidos en un tema por un año completo Que nos decía que había que subir a otro nivel Y la iglesia victoriosa es una iglesia que sube a otro nivel Y si nosotros deseamos continuar Hacia el próximo nivel Que Dios tenga en nuestra vida Nosotros tenemos que manifestar Insatisfacción en el nivel En el cual nosotros nos encontramos Y por ahí es que vamos a empezar Lo primero que una iglesia victoriosa Y que un creyente que quiere caminar en victoria Tiene que tener y poseer en su vida Es que se tiene que sentir insatisfecho Uno tiene que sentirse insatisfecho Y yo tengo un mensaje que se llama Buscando gente insatisfecha Que estoy pensando Volverlo a predicar en esta congregación Porque hace demasiado de años que lo prediqué aquí Y en ese mensaje se pueden refrescar muchas cosas Pero vamos a lo que estoy hablando ahora Nosotros tenemos que tener una vida insatisfecha Si nosotros deseamos subir a niveles más altos Ante la presencia del Señor Si deseamos salir del nivel donde nos encontramos Si deseamos salir Si una persona se siente que está estancada Necesita tener una vida cristiana insatisfecha Ser un insatisfecho Para salir del estancamiento en donde está Cuando una persona se siente satisfecho Con su comportamiento Con su actitud Con la vida que vive No va a sentir el deseo Ni la motivación Para llegar a niveles más altos Ante la presencia del Señor La Biblia nos enseña a nosotros Que nosotros debiéramos de ser personas insatisfechas Y de todos los versículos que yo podría usar Voy a usar en esta noche El versículo con el cual yo concluyo el mensaje De Buscando Gente Insatisfecha Que es el Salmo 17 Verso número 15 Donde el salmista dice En cuanto a mi veré tu rostro en justicia Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza Ese versículo que está ahí Nos da a nosotros el permiso para estar satisfecho Fíjese Y nos dice también Cuando es Que nosotros Podemos estar satisfechos Y el salmista al hablar Él dice Yo estaré satisfecho Cuando despierte A tu semejanza Y usted y yo que hemos estudiado la palabra del Señor Sabemos que la única forma En la cual nosotros vamos a despertar a la semejanza De Cristo Es cuando Cristo venga A levantar su iglesia Donde dice que nuestros cuerpos serán transformados Y nosotros seremos semejantes a Él Porque le veremos tal y como Él es Y el salmista dice Yo estaré satisfecho Cuando despierte a tu semejanza Quiere decir Mi amado hermano Que si no hemos muerto todavía Y si Cristo no ha venido No podemos estar satisfechos Si todavía no nos hemos ido con Él No podemos estar satisfechos La única forma de estar satisfecho Es cuando yo despierta a su semejanza Mientras eso no haya ocurrido En mi vida Yo tengo que vivir Una vida insatisfecha Alabado sea el Señor En esta hora En las cosas espirituales Hay quienes son insatisfechos Pero son Es para otras cosas No para las cosas de Dios Por ejemplo Hay quienes están insatisfechos Con el sueldo que ganan Y andan como desesperados Buscando un trabajo que le pague mejor O pidiéndole a Dios que toque el jefe Para que le suba el sueldo Y cada vez que cogen el sueldo El que cogen el cheque Lo ven Y algunos hasta se quejan Mira para que poquito me cuelgan Tanto que trabajo Tanto que me mato Que me sacrifico aquí Que casi Me muero en esta compañía Y mira la miseria que me pagan Y están insatisfechos Con lo que están ganando Sea bendito Dios En esta hora Eso es Insatisfacción Hacia las cosas materiales Hay quien está insatisfecho Con el lugar donde vive Quiere tener un lugar mejor Hay quien está insatisfecho Con el automóvil que tiene Y quisiera cambiarlo por otro Y no ver día Cuando lo pueda cambiar por otro Pero eso es insatisfacción Hacia las cosas materiales Cuando una persona Tiene esa insatisfacción Hacia las cosas materiales Comienza a hacer A luchar A moverse Para tratar de alcanzar algo Y usted ve que hay personas Que dicen Yo voy a cambiar este carro Yo lo voy a cambiar Yo no voy a estar tranquilo Hasta que no lo cambie Y no están tranquilos Hasta que lo cambian Y ya tienen el carro de su sueño Y a veces Aunque no Aunque se les haga difícil El pago Ellos dicen Yo sé que se me va a hacer Difícil el pago Pero yo me voy a dar el gusto Santo Dios Y se compran el automóvil De su sueño Eso es insatisfacción En cuanto a las cosas materiales Pero mi amado hermano Yo no estoy hablando De ese tipo de insatisfacción Porque las cosas materiales Son pasajeras Lo material hoy es Y mañana no es El automóvil El automóvil que es nuevo hoy Sacándolo Usted del dealer Se le puede hasta romper O alguien lo puede chocar Yo me acuerdo Cuando yo compré El automóvil Que yo tengo ahora Como los tres días Como los tres días Me lo chocaron Yo no lo podía creer Hice un par Y el que venía detrás de mí Había acabado de salir De trabajar Había trabajado toda la noche Eso fue la explicación Que él me dio Se quedó dormido Y cuando yo hice Me tomó la luz roja Y cuando yo paré Él también paró Encima de mí Carro Santo Dios Y yo bajé Y lo miré En estos días Jonathan iba En su automóvil Una muchacha que venía Una señora que venía Detrás de él De momento Dice ella Que lo que hizo fue Que bajó la cabeza Un segundo Pero cuando usted está Guiando un automóvil Un segundo de distracción Puede ser fatal Oye ¿Qué pasa? Que Bajó la cabeza un segundo Parece que Los carros al frente Iban un poco lento Estaban empezando a moverse Chocó a Jonathan Por detrás Y del cantazo que le dio Llevó a Jonathan A chocar al que estaba Al frente de él Cuando el que estaba Al frente de Jonathan Se bajó a mirar su carro Le dijo Ayer mismo Le puse las tablillas Él no lo podía creer Había sacado el carro El día anterior Y ya Tenía un guayazo En el carro Y la señora Pidiendo perdón Que había bajado La cabeza Por un segundo Y en ese segundo Pasó todo En un segundo También viene Cristo Hermano No bajes la cabeza En un segundo Tu cabeza espiritual No la bajes Porque en un segundo Viene Cristo Sea bendito Dios En esta hora En un abrir Y en un cerrar de ojos Dice la Biblia Pues la cosa es Mi amado hermano Que hay insatisfacción Hacia las cosas materiales Pero Dios Necesita Que nosotros Tengamos insatisfacción En las cosas espirituales Dios quiere que nosotros No estemos satisfechos Con el nivel que tenemos Con lo que sabemos De la palabra de Dios Con la vida de oración Que tenemos Ni tampoco Con los días Que venimos a la iglesia Dios quiere que nosotros Oremos más de lo que oramos Busquemos de él Más de lo que lo busquemos Leamos la Biblia Más de lo que la leamos Vengamos a la iglesia Más de lo que venimos Sea bendito Dios En esta hora En un tiempo En el cual la gente Desearía Que se cortaran Cultos en la iglesia Porque mire Que hay personas Hoy en día Que dicen No Cuatro cultos Son demasiados Debieran de quitar El culto del sábado Pues mire Dios lo que quisiera Es que la iglesia Tuviera más cultos todavía Sea bendito Dios En esta hora Porque hay que ser Insatisfechos Espiritualmente Alabado sea el Señor En el día de hoy Yo digo que Que los satisfechos Tienen su propio coro Que es ese coro Que dice Estamos de fiesta Con Jesús Al cielo Queremos ir Estamos reunidos A la mesa Y es Cristo Y es Cristo El que va a servir Porque así es que Está el satisfecho El satisfecho Está sentado A la mesa Cristo tiene El delantal Y anda sirviéndole Al satisfecho Pero el satisfecho No es así El insatisfecho Le dice a Cristo Siéntate tú A la mesa Y dame a mí El delantal Que yo soy El que te voy a servir A ti O mi alma Alaba y glorifica A Dios En esta hora Por eso el insatisfecho También tiene su coro Y el coro De los insatisfechos Dice Yo quiero más Y más De Cristo Yo quiero más De su poder Yo quiero más De su presencia Yo quiero más Y más De él Porque el que está Insatisfecho Eso es lo que quiere Quiere más Y más de Cristo Quiere más Y más De su poder Quiere más Y más De su presencia Quiere más Y más Y más Y más Y más De él Alabado sea El Señor En esta hora Y para que una iglesia Pueda ser una iglesia Vistoriosa Esa iglesia Tiene que desear Querer Y tener Más de Cristo Más de su poder Más de su presencia Más y más de él Alabado sea Dios En esta hora Una iglesia No se puede sentar En historias pasadas Y un cristiano No puede sentarse En historias pasadas Y ese es el problema De mucha gente Y de muchas congregaciones Que se sientan En las victorias Que Dios le ha dado Y no entienden Que la victoria De hoy Mañana Ya quedó En el pasado Pertenece al ayer Y el creyente Está llamado A vivir su presente Lo de ayer Quedó atrás Alabado sea Dios El versículo Lo dice Olvidando Ciertamente Lo que queda atrás Es la actitud Del hombre Insatisfecho El satisfecho Se sienta En lo que quedó Atrás Vive del pasado Se alimenta Del pasado Come del pasado Y no sale Del pasado Pero el apóstol Pablo No se sentaba En el pasado Él decía Olvidando Lo que queda atrás Yo me extiendo Hacia lo que está Adelante Si Señor Santo Jehová Del cielo Aleluya Nosotros Tenemos que reconocer Que existe Algo mayor Que nos aguarda Algo más grande Y que por tanto No debemos De conformarnos Como dice la Biblia En primera de Corintios Capítulo 2 Verso número 9 Antes bien Como está escrito Cosas que ojo No vio Ni oído O yo Ni han subido En corazón De hombre Son las que Dios Ha preparado Para los que le aman Y que dice ahí Cosa que Que ojo No vio Que oído No escuchó Ni han subido Al corazón Al corazón De los hombres Son las que Dios Tiene preparadas Para nosotros Y si tú te dedicas A buscar a Dios De tal forma Que Dios pueda cumplir Su propósito En ti Van a ver cosas Que jamás subieron A tu mente Que jamás llegaron A tu corazón Ni subieron Al corazón De otros Que Dios Las va a hacer Contigo Y entonces Cuando la gente Vea eso Van a decir Yo jamás me imaginé Usted nunca ha escuchado eso Jamás pensé Que esta persona Dios la iba a usar Como la está usando Porque no subió Al corazón De ellos Pero estaba En el corazón De Dios Alabado sea el Señor Para siempre Hay cosas Que no han subido Todavía a nuestro corazón Pero están En el corazón De Dios Para nuestra vida Y la única forma Que nosotros Las podemos alcanzar Es que nosotros Deseamos más de Él Queramos más de Él Queramos más de su presencia Queramos más de su poder Y entonces Dentro de esa insatisfacción Espiritual Comencemos a hacer Todo lo que tenemos que hacer Para recibir de Dios Todo aquello que Dios Nos quiere dar Y Dios es infinito Infinito Un Dios infinito Tiene cosas nuevas Todos los días Porque Él no tiene Principio ni fin En Él no hay final Por tanto No hay final En Él Para bendecirte No hay final En Él Para darte No hay final En Él Para llevarte A crecer Y a madurar Más espiritualmente Dios no hay final Dios no tiene final Nosotros somos los que Nos ponemos un fin A nosotros mismos Decimos Ya yo alcancé Todo lo que yo iba a alcanzar Eso es lo que tú crees Ahí te vas a quedar Nadie ha alcanzado Todo lo que puede alcanzar En Cristo Todos podemos alcanzar Cosas más grandes Que las que hemos alcanzado Hasta ahora Pero para eso Hay que tener La actitud De una iglesia victoriosa Dijimos que para tener Para comenzar Hay que ser una iglesia Insatisfecha Pero vamos a seguir Para tener una actitud De victoria Nosotros tenemos que mantener Una vida De devoción De entrega De consagración Nuestra prioridad Debe ser Servir a Cristo Por encima De todas Las cosas Esa debe ser Nuestra prioridad Lo he dicho Tantas veces Desde este altar Y no me voy a cansar De repetirlo Cristo Tiene que ser Lo primero En nuestra vida Se acabó Cristo es Primero No son nuestros deseos Nuestro sentir Cristo es primero Él desea Que nosotros Crezcamos Pero para crecer Nuestra prioridad Tiene que ser Servirle a Cristo Por encima De todas Las cosas La Biblia dice En Filipenses Capítulo 3 Verso número 7 Pero cuantas Cosas eran Para mi ganancia Dijo el apóstol Pablo Cuanto era Para mi ganancia Las he estimado Como pérdida Por amor de Cristo Y ciertamente Aún estimo Todas las cosas Como pérdida Por la excelencia Del conocimiento De Cristo Jesús Mi Señor Por amor del cual Lo he perdido Todo Y lo tengo Por basura Para ganar a Cristo Alabados a Dios En esta hora Miren la entrega De este hombre Su entrega Su dedicación Estamos delante De un hombre Victorioso Pero este era un hombre Que en sus ojos Delante de sus ojos No había nada Que ganara Su interés Porque todo Lo que pudiera Haber en esta vida Y en este mundo Él lo había puesto Como basura Para agradar Aquel Que lo llamó A él Por soldado Alabados a Dios En esta hora Y sabe que Cuando una persona Asume una actitud Así Como la que Él asumió Su corazón Nunca va a estar Apegado A nada Solamente el Señor Hay personas Que el corazón De ellos Se apega Demasiado A las cosas Terrenales Él no era Ese tipo De hombre Él tenía Y tenía Momentos De abundancia Y tenía También Momentos De escasez Y el apóstol Pablo hablando Dice Que él estaba Preparado Para todo Dice Yo sé Vivir En la abundancia Y también Sé vivir En la escasez Así que Él pasó Por las dos Por la abundancia Y por la escasez Eso como que No concuerda Con el mensaje Que predican Los liberales De La doctrina De la super fe En este tiempo ¿Verdad? Que te enseñan Que no Que si tú estás En Cristo Todo tiene que ser Abundancia Y hace que la gente Pongan su mirada Única y exclusivamente En el dinero Y nada más Y en las posesiones Materiales Y hacen que el corazón De la gente Se apegue A las cosas Terrenales Que poseen Pero El apóstol Pablo Siendo un hombre Que le servía A Dios De la forma Que él le sirvió Usado por el Señor De la forma Que Dios lo usó Él mismo dice Yo sé vivir En la abundancia Y yo sé vivir En la escasez Yo he pasado Por las dos Dice él Y cuando hay Abundancia La disfruto Y sé vivir En ella Y cuando hay Escasez También me gozo Y sé vivir En la escasez También Hay personas Que no saben Vivir en la escasez En la escasez Viven maldiciendo En la escasez Viven gimiendo Llorando Lamentándose Por todo el camino Y en la abundancia Viven en la alegría Pero cuando la escasez Les toca la puerta Algunos hasta Se descajían Se bendito Dios En esta hora Porque el corazón Está puesto En el lugar Equivocado Pero la Biblia Enseña Mi amado hermano Que donde esté Nuestro tesoro Allí estará También Nuestro corazón ¿Tanto me están oyendo? Tu tesoro Está en tu casa Es tu casa Tu tesoro Tu corazón Va a estar en la casa Tu tesoro Es el automóvil Tu corazón Va a estar en el automóvil Tu tesoro Es el cielo Tu corazón Va a estar en el cielo Tu corazón Va a estar mirando Para arriba Va a estar pendiente A las cosas de Dios Y te vas a dar cuenta Que todo lo que te rodea Que todo lo que tú tienes Es necesario Pero no indispensable O sea Tu casa es necesaria Pero hay personas En otros lugares Que no tienen casa Y todavía están viviendo Tu automóvil Es necesario Pero hay personas Que no tienen automóvil Y también sobreviven Hello A veces hay personas Que dicen No yo necesito Un automóvil Para poder salir A buscar trabajo Pues mira Hay un montón de gente Que no tienen automóvil No tienen ni licencia Y están trabajando Hello Ah Viajan en la guagua Y en el tren Y llegan a donde Tienen que llegar Pero hay otras personas Que se atan A ciertas cosas Y cuando se atan A esas ciertas cosas Se limitan a ellos mismos Se están estancadas Están estancadas Hello Nuestro corazón Tiene que estar en Cristo Cristo es nuestro tesoro ¿Cuánto dicen amén a eso? Pues donde está nuestro tesoro Ahí va a estar también Nuestro corazón Y si nosotros Queremos tener La actitud De una iglesia Vistoriosa Tenemos que aprender Que nuestra prioridad Tiene que ser Servirle a Cristo Por encima De todas las cosas Esa es nuestra prioridad Prioridad es Lo que es Primero Lo demás es secundario Cristo es primero Lo demás hay que hacerlo Pero Cristo es primero Lo demás no me puede Estorbar a Cristo Yo tengo que trabajar Pero el trabajo No me puede Estorbar a Cristo Yo tengo que estudiar Pero mis estudios No me pueden Estorbar a Cristo Oh mi alma Lave y glorifica a Dios En esta hora Yo tengo un montón De responsabilidades En vida Pero la mayor Responsabilidad Es con mi vida Espiritual Es con la salvación Y es con el Cristo Que murió por mi En la cruz del Calvario A su nombre Esa es nuestra Mayor responsabilidad Santo Dios Para siempre Pablo se había Atrasado Una meta En su vida Con relación A su servicio A Dios En el verso 12 De ese capítulo 3 de Filipense Él dice No que lo haya Alcanzado No que lo haya Alcanzado ya Ni que ya Sea perfecto Sino que Prosigo Por ver Si logro Asir Aquello Para lo cual Fui llamado También ha sido Por Cristo Jesús No que yo Lo haya Alcanzado ya Dice Él No que yo Ya sea perfecto Sino que yo Prosigo Para ver Si yo logro Agarrar Aquello Por lo cual También yo Fui agarrado Dice Él Por Cristo Jesús ¿Cuántos saben Que Cristo te agarró El día que tú Viniste a Él? Nosotros fuimos Agarrados ¿Eh? Santo Dios Aquí está Este vaso Lo acabo De agarrar ¿Eh? Lo agarré Yo tengo este micrófono Agarrado Ahora mismo Si Agarrado Agarrado Tú te convertiste A Cristo Cristo te agarró Te agarró Pero hay quienes Cristo los agarra Y entonces pelean Para zafarse Del agarre ¿Ah? No les gusta El agarre Que Cristo les da Pelean contra El agarre De Cristo Pero mira Lo que el apóstol Dice Porque Él Se ha bendito Señor Para siempre Él Reconocía Que existía Algo mayor Que lo aguardaba Y que Él No debía De conformarse Y Él Reconocía Que su primera Prioridad Debía ser Servir a Cristo Y debido a eso Él se trazó Una meta Con relación A su servicio A Dios Nosotros Nos trazamos Metas En esta vida Y no es malo Trazarse metas Uno tiene que Trazarse metas Para después Lanzarse En pos de ella Y alcanzarla Cuando los jóvenes Se van A terminar De graduar Van trazándose Metas A que universidad Yo quiero estudiar Eso es una meta Esta es la universidad Donde yo quiero estudiar Esto es lo que yo quiero hacer Esto es lo que yo quiero estudiar En mi vida Esta es la profesión Que yo quiero tener Eso es una meta Pero de la misma forma Que tú te trazas metas En este mundo material Tú tienes que trazarte También metas Espirituales Que clase de hombre Tú quieres ser En la presencia Del Señor Que clase de mujer Tú quieres ser En las manos de Dios Que clase de joven Que clase de jovencita Tú quieres llegar a ser En las manos del Señor Eso es una meta Que uno tiene que trazarse Uno tiene que trazarse Metas en esta vida Cuando yo comencé En los caminos del Señor Y yo vi A mi pastor Predicar De esa forma Tan poderosa Que Dios lo usaba Yo decía Yo decía en mi mente Y no sabía Que me estaba trazando Metas ya Pero yo decía Yo quiero Yo quiero hacer Lo que ese hombre hace Y quiero predicar así Y cuando yo veía Que cuando él predicaba La iglesia Se ponía de pie Alabando al Señor Que yo sentía Esos cojientazos Del espíritu Por mi cuerpo Que me estremecían Hasta sacarme las lágrimas Yo decía Cuando yo predique Yo quiero que Dios haga En la gente Lo mismo que yo veo Que hacer con él Y cuando iba A las campañas De Jorge Rasky Yo decía Yo quiero que Dios Me use Como usa Alemán Rasky Cuando iba A las campañas De Gigi Ávila Yo quiero que Dios Me use así Yo quiero ver el alma Convertirse Como se convierten En las campañas De Gigi Ávila Sin yo saberlo Yo estaba trazando Metas espirituales En mi vida Yo veía que ellos Eran hombres de oración Y yo quería también Ser un hombre de oración Metas espirituales Uno tiene que trazarse Metas espirituales Y perseguirlas Para poder alcanzar Las metas Que uno tiene Ante la presencia De Dios Pero hay un montón De cristianos Hoy en día Que viven sin metas Que no hay metas Que están sentados En la silla Del conformismo Que están conformes Pero él no era así Él dice Fíjense lo que el apóstol Dice No es que yo Lo haya alcanzado Porque él estaba hablando De la perfección En Cristo De la búsqueda De Dios De la gracia Del Señor Y hablando De la perfección Él dice No es que yo La haya ya alcanzado No es que ya Yo sea perfecto Dice Por si acaso En la forma En la que yo hablo Alguien me puede Malinterpretar Y pensar Que yo quiero Dar a entender Que ya yo soy Perfecto Pues quiero hacer Una aclaración Dice él No es Que ya sea Perfecto Sino que yo Prosigo Y proseguir Es ir hacia adelante Proseguir Es continuar Caminando Proseguir Es no estancarse Proseguir Es no detenerse Uno en donde Uno está parado Es decir Mi vida No termina aquí Todavía Me queda mucho Por hacer Él decía Yo prosigo Para ver Si yo logro Agarrar Aquello Por lo cual También fui Agarrado Por Cristo Jesús Alabado sea Dios En esta hora Santo Dios El joven rico Que entabló Una conversación Con el Señor Se elevó A sí mismo A un punto Donde casi Quería hacer ver Que a él No le faltaba nada El Señor Le dijo Lo que había que hacer Le habló De la ley Pero todo eso Yo lo he vivido Desde mi cuento Wow Tremendo No le falta nada Pero Siempre Nos falta algo ¿Cuánto me oyen? Dale la mano Que está a tu lado Y dice Siempre nos falta algo Y La Biblia dice Que entonces Jesús Mirándole Le amó Fíjese bien A veces A veces hay personas Por ahí Que se dan Cierto Si dan Cierto tipo De respuesta A nosotros Nosotros Los miramos Como unos Artivos Espirituales Que se quieren elevar Mucho más allá De lo que realmente son Mira para allá Que orgullo espiritual Y no lo amamos Lo que queremos Darle por la cabeza Pero él Se elevó Delante de Cristo Diciéndole Todo eso Que tú dices Yo lo he vivido Desde la juventud Yo lo he guardado Todo eso Desde mi juventud Lo estoy guardando Y dice Que Cristo Lo miró Y lo amó Lo amó Lo suficiente Como para decirle Lo que le faltaba Alaba Porque él no se daba cuenta Que le faltaba algo Pero si le faltaba Y Cristo lo sabía Y lo amó Y por cuanto lo amó Se lo dijo Porque cuando tú amas a alguien Si tú sabes que a esa persona Le falta algo Con amor Se lo dice ¿Verdad? Él se lo dijo Y se lo dijo Con amor Entonces Jesús Mirándole Le amó Y le dijo Una cosa Te falta Pues mire hermano Ese hombre Ya tenía casi El cielo Gano Porque de un Cien por ciento Ya él tenía El noventa y nueve Por ciento Y Cristo Dios Solamente Le falta Una cosa Nada Una Tú haces esta Que yo te voy a hablar Y esta conversación Queda transada Y resuelta Aquí Ahora mismo Si lo hubiera hecho Si lo hubiera hecho Si lo hubiera hecho Se hubiera convertido En un discípulo De Jesús ¿Ah? Mire Una cosa te falta Anda Vende todo lo que tienes Sígueme Dalo a los pobres Y tendrás tesoro En el cielo Y ven Sígueme Tomando tu cruz Cristo le hizo A este hombre La invitación Que le hizo A Pedro La invitación Que le hizo A Juan Y que le hizo A cada uno De sus discípulos A todos ellos Les dijo Ven Y sígueme Y la Biblia dice Que ellos Dejando las redes O sea Dejando Lo que tenían Dejándolo todo Lo siguieron Aún el mismo Pedro En una ocasión Le dijo Nosotros Lo hemos dejado Todo Por ti Hasta aquí Masaya va Y ahora Cristo Le estaba haciendo Esa invitación A ese hombre Le está diciendo Una cosa Te falta Vete Vende Lo que tienes Dáselo A los pobres Y ven Y sígueme Lo estaba invitando A ser uno De sus discípulos Si él hubiera Obedecido A lo mejor Hoy estuviéramos Hablando también Por el nombre De él Desde este altar Hubiera sido Un apóstol Pablo Un apóstol Pedro Un apóstol Juan Uno más De los cuales Tuviera tal vez Algún libro Escrito En la Biblia Pero la Biblia Dice Que él Afligido Por esta palabra Se fue triste Porque tenía Muchas Posesiones Pero vamos a interpretar Lo que significa eso O sea La tristeza De él No era Porque tenía Tantas y tantas Posesiones Que no las podía vender Cristo Cristo no le pide A nadie Que haga algo Que no puede hacer El principio De Cristo Era fácil De entender Vende lo que tiene Dáselo a los pobres Sígueme El problema El problema El problema de él Era No tanto El montón De posesiones Que tenía Sino que su corazón Estaba en ellas Él no estaba Dispuesto A perder Las posesiones Materiales Que tenía Para seguir A Cristo El amor Al dinero Es raíz Dice la Biblia De todos los males ¿Cuánto me están oyendo? No es el dinero La raíz De todos los males Es el amor Al dinero La raíz De todos los males Es cuando las personas El corazón De ellos Se apega A las posesiones A lo que Dios Le ha dado Cuando a una persona El corazón Se le apega Se apodera Su corazón De todo lo que Dios Le ha dado Ese corazón Se empieza a dañar El apego A las posesiones Materiales Daña El corazón Del hombre Y le impide Al hombre Alcanzar Bendiciones de Dios Que bendición Más grande Para este hombre Que ser Un discípulo De Cristo Mi amado hermano Santo Santo Lo va del cielo Pero el amor Que él tenía Por las cosas Que poseía Le impidieron Entrar en esa Tremenda bendición Si nosotros Queremos Llevar Una vida cristiana Vistoriosa Nosotros Tenemos que hacer Como el apóstol Pablo Que decía Por amor Del cual Yo lo he perdido Todo Y lo tengo Por basura Para ganar A Cristo Si ese hombre Hubiera tenido Hacia las cosas Que poseía La actitud Que tenía Pablo Él no hubiera Tenido ese problema Pero él No tenía Esa actitud Jesús le mostró A Marta Que era lo que Ella tenía Que escoger Para tener Una mejor Vida espiritual Y al mostrárselo A Marta Dios Cristo Nos está Mostrando A nosotros Que tiene Que ser Lo primero En nuestra Vida Para tener Una vida Cristiana Vistoriosa En Lucas Capítulo 10 Versos 41 Al 42 Cuando Cristo Está en la Casa De Lázaro Marta Está en la Cocina Preparando Alimentos Para todos Los que están En la sala En la sala Ahora está el Señor Hablando La palabra De Dios Y María Dice la Biblia Se había sentado A sus pies Para escuchar Lo que Cristo Iba a enseñar Ella estaba Sentada Alimentándose De lo que salía De la boca Del Señor Y Marta Estaba Agitada Cocinando Y mirando Para allá Para la sala Y viendo Que todo el mundo Se gozaba Pero ella No Ella estaba Allá Metida En la cocina Pero eso Fue lo que Ella escogió Ella pudo Haber escogido También Sentarse A los pies De Cristo Pero ella Escogió La cocina Ella dijo No esta gente Tienen que comer Algo Y usted Cree que Cristo No sabía Que ellos Tenían que comer Y Cristo No tenía El poder Para darle De comer Acaso Cristo No había mostrado El poder Que tenía María No tenía Que preocuparse Por eso Si ella Se hubiera Ido A hacer Lo que hizo Perdón Marta No tenía Que preocuparse Por eso Marta No tenía Que preocuparse Por eso Si ella Se hubiera Ido A escuchar Al maestro Cuando hubiera Llegado El momento De comer Cristo hubiera Hecho La misma Pregunta Que hizo Que es lo que Hay por ahí Hay algo Por aquí De comer Marta Que tú Tienes Por ahí Pues señor Aquí tengo Unos panes Aquí tengo Unos pesos Está bien Tráemelo Para acá Lo voy a bendecir Ahora repártanlo Y hubiera Otro Milagro De multiplicación En la casa De Marta Pero Marta Estaba afanada Cocinando Ella escogió La cocina Y María Escogió Sentarse A los pies De Jesús Entonces Marta Se queja Y le dice Al señor Porque dice Pero Marta Se preocupaba Por sus muchos Quehaceres Lucas capítulo 10 Verso 40 En adelante Y acercándose Le dijo Señor No te da cuidado Que mi hermana Me deje servir Sola Dile que me Ayude Ella quiere Que Cristo Le dé una orden A María Y que Cristo Le diga A María Levántate De aquí Y vete A la cocina A ayudar A tu hermana Pero la Biblia Dice Que Cristo Le respondió Marta Marta Afanada Y turbada Estás Con muchas Cosas Pero Solo Una cosa Es necesaria Y María Ha escogido La buena Parte La cual No le será Quitada Mire que cosa Más grande Hermano Cristo dice Solo una cosa Es necesaria Y nosotros Decimos Que son muchas Las cosas Que son necesarias Y el dice Solo una Hello Hoy en día La gente Está tan Tan ciega El mundo Anda en un espíritu Lleno de tanto Materialismo La gente Anda con su mirada Puesta En las cosas Materiales En las posesiones En el querer Poseer Y poseer Más Y el dinero Hermano Mire cuando Una persona Le está entrando Dinero Es cuando más Tiene que cuidarse ¿Por qué? Porque Satanás Quiere que tú Pegues tu corazón A eso A lo que estás Recibiendo A lo que te está Entrando Y hay personas Mira hay personas Que los echa Perder la pobreza Y hay personas Que los echa Perder la riqueza Mira que cosa Hay personas Que se pierden Por lo que no tienen Y hay quien Se pierde Por lo que tiene Porque no se ponen En el punto Neutro Tiene que haber Un neutro En nuestra vida Espiritual ¿Cuánto están Entendiendo Lo que yo estoy Hablando? Tú no puedes Estar Mire mi amado Hermano En ninguno De los extremos Uno tiene Que cuidarse Y uno tiene Que tener Cuidado De uno Fallar En sus responsabilidades Espirituales Que Dios Le ha dado A uno Porque Satanás Ha logrado Que uno Enfoque su mente En otras cosas Y su mirada En otras cosas Como dijo ahorita Todo es necesario Pero hay una cosa Que es la más necesaria En esta vida Y cuando Cristo Enseñó A los discípulos Orar Dentro de la oración Que hacían Los enseñó A pedir El pan nuestro De cada día No el pan nuestro De una semana Así que si tú tienes Comida en la alacena Para un mes Dale gracias a Dios Porque Lo que Cristo enseñó A pedir es el pan nuestro De cada día De cada día El que tiene comida Para más de un día En la casa Está bendecido Pero si tú no tienes Comida Para el día de mañana Pero comiste hoy Dale gracias a Dios Porque Dios te dio El pan nuestro De cada día Y mañana También te lo va a dar Y pasado mañana También te lo va a dar Y te va a dar Lo que tú necesitas Cada día Porque esa es Su promesa Y al que Dios Le ha dado Que comparta Con el que no tiene Santo Dios Para siempre Porque la Biblia Enseña Que hay quien Retiene De más Santo Dios O sea No todo lo que Dios Te da Es para ti Mira a veces Cuando yo voy Al supermercado A comprar Mientras estoy comprando Me pasan ciertas Personas por la mente Entonces a veces Para mi casa Casi siempre Cuando voy a comprar Compro dos galones Pero a veces He hecho tres A veces he hecho cuatro A veces En vez de comprar Un paquete de queso Compro dos Compro tres Sigo mirando Y me pasan Personas por la mente Santo Dios Y he hecho de más Y cuando llego A mi casa Mi esposa me dice Y tantas cosas Porque fíjate Mientras compraba Me pasaron Estas personas Por la mente Esto se lo das A fulano Esto se lo das A fulano Y esto se lo das A fulano Que Dios me los puso En la mente Mientras yo compraba Gloria a Dios Para siempre En el día de hoy No todo lo que Dios Nos da Es para nosotros Pero hay personas Que mientras más tienen Más agarran para ellos Y piensan Que todo es de ellos Y a veces Mire Yo he estado en iglesia Donde hay pastores Que me han dicho A mi Mire hermano Ronaldo Aquí tenemos Un montón de necesidades Ahora mismo Y usted Y me señala Personas Ustedes son esas personas Que están ahí Y me las han señalado En una ocasión Un pastor Me señaló Cuatro personas Y me dijo Cualquiera de esas cuatro Que está ahí Me arregla el problema Que tengo ahora en la iglesia Y yo le digo ¿Y qué es lo que pasa? Y me dice Pues que aparenta Que a ellos Dios no los toca Están esperando Que Dios los toque Porque no ayudan No hacen nada Si hay personas Que piensan Que todo lo que Dios Le da es de ellos Pero no todo lo que Dios Te da es tuyo Hay una parte Que es para ti Hay otra parte Que es para que tú Ayudes a alguien Que esté en necesidad Y si estás en una iglesia Como en este caso Que le estoy predicando A una iglesia Hay una parte Que Dios te da Para que tú Bendigas a la iglesia En la cual Estás de miembro Santo Dios Para siempre Para siempre En esta hora Y a veces hay personas Que dicen Pero yo lo voy a hacer Todo por la iglesia Si tú eres el único Que tienes Pues eres el único Que puedes hacer Todo por la iglesia Si hay tres Que son los únicos Que tienes Pues esos tres Que lo hagan Todo por la iglesia Si hay diez Que son los únicos Que tienes Que esos diez Hagan todo Lo que los demás No pueden hacer Aquel que Dios Se lo dio Que Jesucristo Se lo bendiga Pero para que se lo bendiga Que le dé Que le dé a la iglesia Para que Dios Le dé más a él ¡Despegate! ¡Despega! Alaba, alaba su nombre Una cosa es necesaria Y Cristo nos dijo Que lo necesario era La casa que yo tengo Cristo nos dijo Que era eso Cristo nos dijo Que lo necesario era El automóvil Que yo guío Santo Dios Cristo nos dijo Que lo necesario Que lo necesario era El dinero Que podamos tener En el banco guardado Que a veces nos hace Sentir seguros Una seguridad Falsa Oye, es un buen tema Para un mensaje Jonathan, acuérdamelo En casa Que no se me olvida Ese tema Que a veces se me olvidan ¿Ok? Así, una seguridad falsa Una falsa seguridad ¡Ay, Señor! Él es el que brega Con mis mensajes ¡Ay, Dios mío! Ahora me hizo reír Este muchacho aquí Una falsa seguridad Pues mira Hay quien tiene Una falsa seguridad Porque piensa Que la seguridad Está En las posesiones Que uno tiene En el dinero Que uno guarda En lo que uno logra Acumular Y hay quienes Andan detrás De esa falsa seguridad Buscando, buscando Cómo hacer más dinero Más dinero Más dinero Y montan Y no saben Que la Biblia dice Que hay quien retiene Más de lo que es debido Y es venido A qué cosa ¿No se conoce Del texto? Es venido A pobreza A pobreza ¿Ok? En una ocasión Yo predicaba En un lugar No era aquí Era en otro país Había una persona A la que yo conocía Muy bien La conocía De muchos años Una persona Que Años atrás Predicaba La palabra Del Señor Dios le estaba Bendiciendo Tremendamente En su ministerio De predicación De la palabra Pero esta persona De momento Levantó un negocio Y comenzó A entrarle dinero Mi amado hermano De una forma Increíble Se empezó A comprar Carro La casa La puso Super lujosa A comprar Tierra Y comenzó A progresar A prosperar Materialmente Hablando Y Se entregó Al negocio Que estaba levantando Al punto Donde le sobraba Le sobraba Para su persona Ingreso Mensual En su casa Dinero Contante Y sonante Que le sobraba Mensualmente Que tenía En su casa Para ella 15 mil dólares Ok Yo estoy predicando La palabra De Dios En esta campaña Que me invitaron A dar en ese lugar Cuando le veo Y mientras Predicaba Dios me dio Un mensaje Para esa persona Y me dijo Cuando termine El culto Vas y le dices Lo que yo Te acabo de decir Terminó El culto Busqué A la persona Le dije Puedo hablar Contigo Nos fuimos Aparte Y le dije Mira Así dice El señor Todo el dinero Que te he dado Te lo he dado Con un propósito Pero tú has equivocado El propósito Para el cual Yo te lo di Tú lo andas Gastando todo En ti Y no te das cuenta Que tú Antes de que yo Te diera Lo que tú tienes Tú tenías Un ministerio Y ese ministerio Desde que Comencé a bendecirte Tú lo has abandonado Y le digo El señor El dinero Que yo te doy Una parte Es para ti Una parte Es para tu casa Otra parte Es para la iglesia Y la otra parte Es para que tú Te vayas a predicar Mi palabra A la república Tú te acuerdas Cuando tú me decías A mí A Shaka Masaba Que si yo Te bendecía Que tú no tuvieras Que ir a pedir dinero A otros lugares Donde fueras predicar Que tú Que tú te pudieras Gastar Cubrir tus gastos Con el dinero Que yo te diera Tú te ibas a predicar La palabra A los lugares Que yo te mandara Yo cumplí Pero tú No me has cumplido A mí Y así dice El Espíritu de Dios Arrepiéntete De lo que has hecho Porque si no te arrepientes Lo que tienes Lo perderás ¿Y sabes lo que me contestó? Me dijo Perdóneme Yo le conozco bien Yo sé como Dios te usa Pero en esta ocasión Yo no creo que sea Dios Entonces yo llamé a un pastor Que me conoce a mí Que conoce a la persona Y le dije a este pastor Para que tú seas testigo De que Dios habló Esto es Lo que Dios dijo a través de mí Y se lo dije al pastor Y a la persona le dije El tiempo dirá Cuando salí de allí Que iba hacia donde Yo me estaba hospedando Y yo iba llorando Porque yo sabía Que Dios había hablado Porque yo no hablo A la dijera Porque yo no ando Buscando fama Ni de profeta Y yo soy Yo digo como aquel profeta Yo no soy profeta Ni hijo de profeta A mí Jehová Me sacó Él dijo A mí Jehová Me sacó De detrás del canal Y me puso a hablar Su palabra A mí Jehová Me sacó De la droga Y del licor Y me puso a hablar Su palabra Ya está Los años pasaron Ahora en estos días Me enteré Que la persona Está trabajando En un fast food Perdió Todo lo que se estaba ganando Y yo le dije A mi esposa ¿Y sabes qué? Yo dudo Que se acuerde De lo que Dios Le dijo a través de mí Lo dudo Porque hay gente A la que Dios Les habla Y después El tiempo pasa Y cuando la palabra De Dios Se cumple Ellos se olvidaron De que lo que se está Cumpliendo En la vida De ellos Es lo mismo Que Dios Habló Y hasta Le dijo Le dijo Marta Marta Muy afanada Está Con muchas cosas Pero a María Ha escogido La mejor parte Y no Le será Quitada A su nombre Y la mejor parte Es la parte Que tenemos En Cristo La parte Que tenemos Con Dios Esa es la mejor Parte Y para tener Y para ser Una iglesia Vistoriosa Y para tú Tener una vida Vistoriosa Tú tienes que Aprender a escoger Y asegúrate Que escoges La mejor parte Porque a veces Hay personas Que tienen Una Capacidad Tremenda Para manipular La mente De otros Para trabajar En la mente De otras personas Y para llevarlos A alejarlos De lo que es La mejor parte Y llevarlos A la parte Que ellos creen Que es la mejor Pero que no es La mejor Porque aparta A la persona De lo que Dios Tiene para esa persona Oh mi alma La vi glorifica A Dios En esta hora Que nadie Manipule tu mente Que nadie Pueda controlar Tu corazón Si tú Escogiste A Cristo Si tú Has escogido La vida De Dios Si tú Has escogido Serle fiel A Dios Por encima De todas Las demás Cosas Óyeme Tú has escogido La mejor Parte Al amado Si a Dios En esta hora El salmista Explicaba Lo que era Su mayor deseo En la relación De él con Dios Salmo 27 Verso número 4 Él decía Una cosa He demandado Demandar Es exigir Es desear Es desear Algo Con ganas Una cosa He demandado Decía él Y esa Buscaré Que esté yo En la casa De Jehová Todos los días De mi vida Para contemplar La hermosura De Jehová Y para Inquirir En su templo Una cosa He demandado Y esa Buscaré Que esté yo En la casa De Jehová Todos los días De mi vida Ay Jehová Del cielo Santo Dios Pero sabe que hermano Satanás Utiliza mucho La distracción Para que nosotros No logremos Realizar El plan de Dios En nuestra vida Él busca la forma De distraernos Hay mucha gente Distraída En este tiempo Final y decisivo Y aquí En este país Cuando llega El verano Hay un montón De gente Que se distraen Bueno hay pastores Que no les gusta Que llegue el verano Que lo dicen Yo no quiero A mi no me gusta Que llegue el verano Yo prefiero Que haya invierno Cuando haya invierno La iglesia está llena Porque los hermanos Se vienen para la iglesia A lo mejor Hasta Hasta para no gastar Mucho en calefacción En la casa Apagan la calefacción En la casa Ellos Se vienen para acá El calientito de acá Para después prenderla Ya Aquí por lo menos Viene gente Aquí por lo menos Viene gente Pero hay lugares Donde la gente Desaparece En el verano Hermano Aquí hay algunos Que también se desaparecen Ninguna iglesia Es perfecta Yo no tengo Una iglesia perfecta Yo lo reconozco Lo reconozco públicamente A través del internet De la radio Y del canal de televisión Esta iglesia No es perfecta Lo acabo de reconocer A nivel internacional Hay gente Que se distrae Mira por ahí Hoy en día Hoy En días como hoy Hay un montón De personas Que están distraídos Con el mundial De fútbol Hello Ah Si Y hay hasta Quien falta A los cultos De la iglesia Porque están pendientes Al país de ellos Que está allá Jugando en el mundial Hello Alabanza Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Santo 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 Y el que no se distrae Y el que no se distrae con el mundial Se distrae con el juego de pelota Y el que no se distrae con el juego de pelota Se distrae con el de baloncesto Y el que no se distrae con el baloncesto Se distrae con otras cosas peores que esas Hello Y hay quien en el fin de semana en la iglesia no lo ven Porque los fines de semana cuando llega el verano Los fines de semana de ellos es para irse para los parques Algunos para la piscina Y hay hasta cristianos que escondidos de los pastores Se meten en el cine a estar viendo porquería No escuché alabanza que pasó Hello Y allá en el cine se sientan allá Y están distraídos con la película Están y están distraídos que cuando la trompeta suene No la van a oír Ya se van a quedar Y la sorpresa que se van a dar Cuando de momento los encargados del cine Entren, tumben la película Y prendan las luces Y digan pero que es lo que está pasando La película no se está acabando todavía Será que hay un break para ir a usar el baño Y digan señores mire vayas a todo el mundo Hay una emergencia a nivel mundial Acaban de desaparecer un montón de personas A través de todo el mundo Hay accidentes de tránsito Hay aviones que se cayeron Y ellos van a estar ahí En medio del teatro Llorando y miendo Porque saben que se metieron Donde no tenían que estar Y Cristo vino Y se quedaron Alabados a Dios en esta hora Porque estaban distraídos A su nombre Satanás usa la distracción Para que el plan de Dios no se cumpla en tu vida Pero la iglesia y el cristiano Que quieren poseer una actitud victoriosa No se dejarán distraer Oh gloria a Dios Un ejemplo lo tenemos en Nehemias Capítulo 6 Esto lo voy a leer Mira como quisieron distraer a este hombre Y la actitud de él Ante todas las distracciones Que Satanás le presentó en el camino Cuando oyeron Zambalat y Tobías y Yesen el árabe Y los demás de nuestros enemigos Que yo había edificado el muro Y que no quedaba en el portillo Aunque hasta aquel tiempo No había puesto las hojas de la puerta Zambalat y Yesen Enviaron a decirme Ven Reunámonos En alguna de las aldeas En el campo de Ono Mas ellos habían pensado Hacerme mal Y les envié mensajeros diciendo Oiga En la respuesta de él Yo hago Una gran obra Y no puedo ir Porque cesaría la obra Dejándola yo Para ir a ustedes Y enviaron a mí Con el mismo mensaje Con el mismo asunto Hasta cuatro veces Dice él Y las cuatro veces Les respondí De la misma manera Santo Dios Entonces Zambalat Envió a mí Su criado Para decir lo mismo Por quinta vez Con una carta abierta En su mano En la cual estaba escrito Se ha oído Entre las naciones Y Gazmú lo dice Que tú y los judíos Pensá y revelaron Y que por eso Edificas tú el muro Con la mira Según estas palabras De ser tú su rey Y que has puesto profetas Que proclamen Acerca de ti En Jerusalén Diciendo Hay rey en Judá Y ahora serán oídas Del rey Las tales palabras Ven por tanto Ven por tanto Le dijeron Ven Consultemos juntos Entonces yo envía A decirle No hay tal cosa Como dice Sino que tu corazón Lo inventa Porque todos ellos Nos amedrantaban Diciendo Se debilitarán Las manos de ellos Esta es La razón Por la cual el diablo Te quiere destruir Te quiere Distraer Óyeme bien La razón Por la cual el diablo Te quiere distraer De tus responsabilidades Espirituales Te la voy A leer Ahora Porque todos ellos Nos amedrantaban Diciendo Se debilitarán Las manos de ellos En la obra Por esto que Satanás Te quiere Distraer Porque la distracción Al final Si tu no te das cuenta Te va A debilitar Se debilitarán Las manos de ellos En la obra Y si tu te debilitas Quien es la iglesia Quien forma la iglesia Nosotros Si nosotros nos debilitamos Quien se debilita La iglesia Y dice aquí Se debilitarán La mano de ellos En la obra Y no será Terminada Si las manos De nosotros Como creyentes Se debilitan En la obra En la iglesia Lo que Dios Nos ha llamado a hacer Como miembros De la iglesia La obra Que Dios Nos ha llamado a hacer No será terminada Santo Jehová Del cielo Y por eso Dios Satanás Quiere Distraernos Pero el dijo Orando Ahora pues Oh Dios Fortalece Tu mis manos Vine luego A la casa De Semaías Hijo de De la iglesia Hijo de Etabel Porque él Estaba encerrado El cual me dijo Reunámonos En las casas De Dios Dentro del templo Y cerremos Las puertas Del templo Porque vienen Para matarte Le dijo Si Esta noche Vendrán a matarte Óyeme El diablo Usó todo Para distraer Este hombre Y como el hombre No se dejaba Distraer Ahora Vino A usar Una amenaza De muerte Y le dijo Enciérrate Vamos a encerrarnos En el templo Mira que espiritual Se puso el asunto Ahora Ahora el asunto Este espiritual Vamos a encerrarnos En el templo Que vienen Para matarte Esta noche Te vienen a matar Y entonces Dice Nehemiah Yo le dije Un hombre Como yo Va a huir Zajalatayakia Y quien Que fuera Como yo Entraría Al templo Para salvarse La vida No entraré Le dijo Alabado sea Dios En esta hora Ese hombre Tenía su mente Fija En la venta En la meta Que se había trazado Nada Lo extraería A él De esa meta Y entendí Que Dios No lo había enviado Sino que hablaba Aquella profecía Contra mí Porque Tobías Y Zambalá Lo habían Sobornado Porque fue Sobornado Para hacerme Temer Y que pecase Y sirviera De mal nombre Con que fuera Yo infamado Acuérdate Dios mío De Tobías Y de Zambalá Conforme a las Obras que hicieron Acuérdate También De Noa Díaz Profetiza Y de los Otros profetas Que procuraron Infundirme Miedo El asunto Fue tan grande Para este hombre Que hasta se levantaron Profetas Falsos Para distraerlo De la obra Que Dios Quería que hiciese No todo el que dice Que habla De parte de Dios Está hablando De parte de Dios Y todo mensaje Tiene que ser juzgado Por la palabra Del Señor Santo Dios Para siempre Y cuídate De los profetas Que les gusta Dar mensajes Escondidos Que nadie Los oiga Que hay gente Por ahí Mira que Dios Me dio un mensaje Para ti Pero Pero Te tengo que hablar En privado Esto es secreto No se lo diga Nadie Profecías Profecías Pastor Pastor conocido Ven acá Esto es lo que Dios Dijo Yo quiero que tú Sepas que Dios Lo dijo Para cuando se cumpla Santo Dios A su nombre Como él no se dejó Distraer Él dice Fue terminado El muro El 25 del mes En 52 días Y cuando lo oyeron Nuestros enemigos Temieron las naciones Que estaban alrededor De nosotros Se sintieron humillados Porque conocieron Que por nuestro Dios Había sido hecho esta obra Cuando el pueblo Permanece Activo Cuando el pueblo Permanece Aleluya En la actitud correcta Dios le da la victoria Y los que rodean Entienden Que Dios está Con ese pueblo Alabado sea Dios En esta hora Esta es la actitud Que tiene que tener Una iglesia victoriosa Para tener una actitud De vencedor Tenemos que tener Al mismo tiempo Una nueva dirección No podemos Continuar En el rumbo Que llevamos Tiene que cambiar Cosas en nuestra vida Para llegar A la actitud correcta No podemos Continuar Pensando En las cosas Que se quedaron atrás No podemos Permitir que el enemigo No traiga a la memoria Los fracasos Santo Dios Algunos Satanás Los controla Con las bendiciones Pasadas Sin dejarles ver Que ya no hay Bendiciones en el presente Y a otros Los controla Con los fracasos Del pasado Sin dejarles ver Que todo fracaso Que está en el pasado Eso es Pasado Y que el presente Abre una Puerta Para toda Persona Que quiera Tener un futuro Diferente En la mano De Cristo Sea en victoria O sea En derrota El pasado Quedó atrás Y tenemos que Estar atentos A nuestro presente Gloria a Dios Para siempre Por eso El apóstol Decía En la segunda Parte Del versículo 13 Olvidando Ciertamente Lo que queda Lo que queda Atrás Me extiendo Hacia lo que Está adelante Olvídate De lo que Está atrás Estiéndete Hacia lo que Está adelante La dirección Correcta Es hacia adelante Hacia lo que Dios Tiene preparado Para tu vida El versículo 14 De ese capítulo 3 Donde leímos hoy Dice Prosigo A la meta Al premio Del supremo Llamamiento De Dios En Cristo Jesús Vete hacia adelante Vete hacia tu meta Prosigue para adelante No te detengas No te pares No hay nada Para el que se detiene Todo es Para aquel que pelea Para aquel que lucha Para aquel que sigue Hacia adelante En el nombre De Jesucristo Voy llegando Al final De este mensaje Para tener Una actitud De vencedor Tenemos que Manifestar Determinación Eso fue lo que El apóstol Pablo Manifestó En el versículo 14 De Filipenses Cuando dijo Prosigo A la meta Olvidándome De lo que Está atrás Prosigo A la meta Prosigo Adelante Eso es Determinación 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 Una persona Que no Tiene Determinación Se queda Estancado En el camino Se queda Muerto En el camino Mira Hay personas Que tienen Determinación Yo veía Las noticias Los otros días Dele un aplauso A Cristo Que él Se lo merece Aplauda Con ganas Con ánimo A su nombre Mientras usted Vea que esa bombillita Ya está prendida Hay que seguir Aplaudiendo Hermano Hasta que Alabado sea Dios Santo Jehová Del cielo Mi alma Labe y glorifica Al Dios Del cielo Mi corazón Y mi carne Le cantan Al Dios Vivo A su nombre Yo hablaba Los otros días Con Jonathan En la sala De mi casa Le decía Mira Jonathan Yo vi Una noticia Hoy Y estaba viendo Vi un videoclip De esa noticia Yo la quiero usar Para hablar contigo Algo aquí hoy Y de mira Estaba viendo Noticias en el internet Y me encontré Con una noticia Que en inglés Decía Quien tiene La actitud De un campeón Decía Y tenía que ver Con Unas eliminatorias De baloncesto Que habían en ese momento Entre dos equipos Que estaban peleando Para ver Cual de los dos Iba a luchar Por el campeonato De baloncesto Que ellos estaban jugando Ahí Yo puse el videoclip Para ver Porque la noticia Decía Preguntaba Quien tiene La actitud De un campeón Y vi Lo que la noticia Quiere decir Lo que pasó fue Que cuando tiraron La bola La bola Se fue rodando Por la cancha Y se fueron Dos jugadores Detrás de ella Un jugador Iba corriendo La bola De pie Y cuando llegó Cerca a ella Se quiso doblar Todavía de pie Para agarrarla Pero el otro Que también venía Detrás de la bola Se tiró De pecho Hermano Como si hubiera Estado jugando Pelota Se tiró Sobre la bola Pero de pecho No le importó Que se fuera A acidentar La agarró Se paró La tiró Y cayó En el aro Entonces la noticia Decía Quien tiene La actitud De un campeón Y yo le dije A Jonathan ¿Sabes qué? Yo voy a seguir Esas noticias A ver De esos dos equipos ¿Cuál de los dos Es el que gana La serie esa? Porque yo quiero ver Porque la actitud De campeón Realmente Quien la tenía Era El que se tiró De pecho Y sabe ¿Y sabe qué? El equipo Del que se tiró De pecho Ese fue el que ganó Pero yo le voy a decir Quien es Porque a ustedes No les interesa Nada de eso A ustedes Lo único Oiganme bien A ustedes Lo único Que les interesa Es la moraleja Que yo le estoy sacando Al asunto Más nada Se acabó Fíjese bien Y yo le dije A Jonathan Fíjate bien Jonathan Los que escriben La noticia Llegaron a la conclusión Que el que tenía El deseo De ganar Fue el que se tiró De pecho No le importó Lo que pasara Eso se llama Determinación Pasan los deportes En un montón En un montón De lugares Pasan el boxeo A veces se meten Dos personas A boxear Al principio Hay uno Que va ganando Hasta tumba Al otro En el ring Pero la determinación Y para las cosas Y para las cosas de Dios No debemos Sigo a la meta Al premio Al premio Del supremo Llamamiento De Dios En Cristo Jesús Para tener esa actitud Hay que poseer Determinación La iglesia La iglesia No puede ser De doble ánimo Cuanto me oyen Y la persona Que posee Determinación No es de doble ánimo La persona Que posee Determinación Se propone algo Y lo logra Nosotros días Escuchábamos aquí Un testimonio Si mi mente No es infiel Creo que fue Del hermano Frankie Estaba sin trabajo Y él dice Que él decidió Que iba a visitar Este lugar Todos los días Hasta que le dieran Trabajo ahí Dice que todos los días Se metía allí Hay trabajo para mí Dice no mi hijo No estamos cogiendo Yo voy a venir mañana Y se fue Y al otro día volvió ¿Tienen trabajo para mí? No, no Nosotros no estamos cogiendo Todavía Nos vemos mañana Y al otro día Volvió de nuevo Y que ellos ¿Tienen trabajo para mí? No, todavía Dice él Que todos los días Iba ahí Hay trabajo para mí Y todos los días Le decían No, no hay trabajo No estamos cogiendo Nos vemos mañana Yo voy a seguir Viniendo aquí Hasta que ustedes Me cojan Eso se llama Determinación Y que dijo Él testificando aquí Que un día fue Y dijo Hay trabajo para mí Y le dijeron ¿Sabes qué? Ven acá Si va a haber trabajo Para ti Y lo cogieron Y ahí es que está trabajando Veniendo a su nombre La determinación implica Que no me doy por vencido Que no vuelvo para atrás Que no voy a tirar la toalla Que no voy a reducir la velocidad Estoy determinado Y como estoy determinado Voy a vencer En el nombre de Jesús Voy a vencer Es la actitud De una iglesia Vistoriosa Es la actitud De un cristiano Vistorioso Que no se entrega Que no se rinde Que no se da por vencido Que sigue hacia adelante Oh gloria a Dios En esta hora Para tener una actitud De vencedor Hay que tener Disciplina espiritual La iglesia Vistoriosa Es la iglesia Que posee El carácter Para vivir La vida Conforme A lo establecido Por Dios Primero Corintios Capítulo 9 Versos 24 Y 27 Utiliza Como usé yo ahorita Una enseñanza Mundanal De acá De las cosas De la calle Para traer Una enseñanza espiritual Dice No sabéis Que los que corren En el estadio Todos a la verdad Corren Pero uno solo Se lleva el premio Corred De tal manera Que los tengáis Todo aquel que lucha De todos Se abstiene A la verdad Para recibir Una corona Corruptible Pero nosotros Una incorruptible Así que yo De esta manera Corro No como a la aventura De esta manera Peleo No como quien Golpea el aire Sino que golpeo Mi cuerpo Y lo pongo En servidumbre No sea Que habiendo Haciendo sido heraldo A su nombre Para ser una iglesia Victoriosa Se requiere Se exige Una vida disciplinada En la oración En la lectura De la palabra Del ayuno De la asistencia A la iglesia Y del trabajo Y del trabajo En aquello Que Dios Nos indica Y en el Dar En el darle A la obra Del Señor Voy a concluir Solamente Tienes que hacer Una cosa Si no deseas Tener una iglesia Victoriosa Si no deseas Ser un cristiano Victorioso ¿Cuánto me oye? Usted no desea Que su iglesia Sea una iglesia Victoriosa Solamente una cosa Tiene que hacer Usted no desea Ser un cristiano Victorioso Solamente una cosa Tiene que hacer ¿Sabe lo que hay que hacer Para no tener Una vida cristiana Victoriosa? Nada No hagas nada Y la iglesia A la que tu perteneces Va a ser una iglesia Derrotada No hagas nada Y tu como cristiano Vivirás una vida Cristiana mediocre Siéntate cómodo Y no realices Nada Y serás un derrotado Toda tu vida Pero si queremos Ser una iglesia Victoriosa Tenemos que comenzar Siendo insatisfechos En nuestros servicios Al Señor Nosotros estamos llamados Durante este año A vivir sometidos A la voluntad De Dios El tema De por si solo Crea Preguntas en la mente Pero el tema De por si solo No produce el deseo Hay que tener Hay que tener Una vida insatisfecha Hay que tener Determinación Hay que proponerse Metas En nuestra vida Como cristianos El apóstol El apóstol claramente Le decía Yo mismo no pretendo Haberlo ya alcanzado Pero una cosa Pero una cosa hago Olvidando ciertamente Lo que queda atrás Y extendiéndome A lo que está Delante Prosigo a la meta Al premio Del supremo Llamamiento De Dios De Dios En Cristo Jesús ¿Sabe una cosa Mi amado hermano? La vida está llena De decisiones Y nosotros vivimos En un tiempo En el que hay que Tomar decisiones Yo fui hoy A la reunión De pastores De la asociación Y al final De la reunión Me pidieron Que hablara Unas palabras Yo me levanté Y le hice Un resumen A ellos De las cosas Que he leído En esta semana Que indican Que esta nación Que este país Va barranca Abajo Se está yendo Por un barranco Este país Y le dije Y le dije Solamente La iglesia de Cristo Asumiendo la posición Que tiene que asumir Dentro del evangelio Es la que puede En algo Mitigar Algunas de las cosas Que el diablo Está haciendo aquí Porque la Biblia Lo dice Si mi pueblo Se humillare Y orare Si mi pueblo Buscara en mi rostro Y lo buscara En humillación Yo iré Desde los cielos Y sanare Y sanare su tierra Y le dije A ellos Esto no se resuelve Con política Si el mundo Está como está Si este país Está como está Y este país Está atrayendo Hacia él Todos los juicios Y todas las maldiciones Que Dios señala En su palabra Que vienen Para los pueblos Que viven Como si no existiera Un Dios en la tierra En los días De Noé Dios trajo el diluvio Y dio La razón Por la cual Dios trajo el diluvio Porque la tierra Estaba llena De violencia Y la maldad De los hombres Ha llegado hasta mi En los días De Sodoma y Gomorra Dios trajo juicio Porque Sodoma y Gomorra Se corrompió Al punto Donde se perdió El orden Establecido por Dios Para las relaciones Entre las parejas Se perdió Y Dios trajo un juicio Todas esas cosas Que determinaron El juicio de Dios Sobre aquellos países En aquel tiempo Sobre otras naciones En otras épocas Todas Se están practicando En este país Ahora mismo Y la maldad De este país De esta nación No tiene límite Los gobernantes Las personas Que están adquiriendo El poder No se sacian Con las cosas Que hacen Por eso es que En Massachusetts Hay una ciudad Que acaba de promover Una ley Para darle Condones A los niños De escuela elemental Desde primer grado Hasta el cuarto año De escuela superior ¿Qué tiene que hacer Un niño de primer grado? Solicitando un profilástico En la escuela ¿Qué es la enseñanza Detrás de esto? Enseñarle a los niños De seis años de edad Que pueden practicar Cualquier tipo De inmoralidad sexual Siempre y cuando Se protejan Lo que ellos le llaman Protección La maldad La maldad La maldad Dice Dios De esta nación Atrae mi juicio Sobre de ella Y hay esperanza Si hubiera Si hubiera un pueblo Una iglesia A nivel De toda la nación Creyentes Que se humillaran Pueblo Que gima Y llore por mí Como se gimió Y lloró Aquella nación De Nínive Gobernantes Que entiendan Que están mal Que desciendan Del trono Y se inclinan A la humillación Delante de mí Yo puedo ir Desde los cielos Pero donde está Esa iglesia ¿Dónde está? La iglesia Que Dios llama A la humillación ¡Búsquenla! Dice el Espíritu De Dios ¡Búsquenla! La van a encontrar Metida en los cines La van a encontrar Detrás de los deportes La van a encontrar Metidas en las playas La van a encontrar Perdiendo el tiempo En un tiempo De humillación De llanto De lágrimas ¿Dónde están? ¡Búsquenla! 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 Mi pueblo no ve Mi pueblo no tiene Conocimiento Sereta, Iquiva, Soleta, Iquiamán, Sota y Abba ¡Están ciegos! ¡Oyen palabras! ¡Pero no entienden! Saray, Iquiamán, Sota ¡Tienen ojos! ¡Pero no ven! ¡Sare, Iquiamán, Soleta y Tazaya! ¡Oído tienen! ¡Mas no oyen! ¡Sáquita, Iquiamán, Sota! ¡El juicio viene! ¡Es aquí que viene! ¡Viene el fin! ¡Se acerca sobre ti! ¡Oh morador de la tierra! ¡Pero no hay ojos para él! ¡No tienen ojos para ver! ¡No hay oídos para oír! ¡Mir oídos para oír! ¡No hay oídos para oír! ¡Mir oídos para oír! Mis siervos hablan Pero es como si hablara cualquiera Mi espíritu habla Pero no se le oye Mi palabra se habla del altar Y es criticada Afuera en las aceras En los atrios de la iglesia Se critica La palabra que yo doy Oh, dice el Señor No saben discernir Entre su mano derecha Y su mano izquierda En esta noche ¿Qué tiempo es el que estamos viviendo? Y hay falsos profetas Hablando en mi nombre Dice el Señor Diciendo que yo he hablado Sin yo haber hablado Y la palabra que hablan Aleja al pueblo más de mí En vez de atraer al pueblo a mi presencia Lo alejan de mi presencia Lo que antes le decían malo ahora es bueno Y ahora lo que antes era bueno ahora es malo Que me dirán Que excusas tendrán El día que vengan a mi presencia Y yo los llame a cuentas Porque viene el día En que me tendrán que dar cuentas Hay de aquel Que dice que Dios ha hablado Y Dios no ha hablado nada Estemos de pie En esta noche Si hablamos de Jesús Porque olvidamos sus palabras De ir por el mundo Predicando el mensaje De amor Por el cual la humanidad Sería libre Si hemos olvidado a Jesús Si hemos olvidado a Jesús Entonces hablaríamos por hablar Porque para hablar de Él Hay que conocerlo de verdad Por eso la humanidad Por eso la humanidad Vive en oscuridad Hay que vivir una vida Hay que vivir una vida Y buscamos su presencia Todos juntos Como pueblo Si hablamos de Jesús Si hablamos de Jesús Teniendo en poco Teniendo en poco su sacrificio Entonces olvidamos Entonces olvidamos Que con su sangre Que nos limpió Que borró nuestros pecados Y es la llave Y para entrar al cielo Y para entrar al cielo Hay que vivir una vida Como Jesús Vivió Caminando en santidad Teniendo compasión Teniendo compasión Por el mundo Si Él nos dijo Cosas más grandes Que llorar Si pedimos con fe Y buscamos su presencia Todos juntos Como pueblo Hay que vivir una vida Hay que vivir una vida Hay que vivir una vida Como Jesús Vivió Caminando en santidad Teniendo compasión Por el mundo Si Él nos dijo Cosas más grandes Que llorar Si pedimos Si pedimos con fe Y buscamos su presencia Todos juntos Como pueblo Todos juntos Y buscamos su presencia Gracias.